Música Y ahí está Mickey Mouse para que se tomen la foto Como familia nos quieren tomar la foto Mickey Ahí está bien Ahí está Mickey Mouse para que se tomen todas las fotos Con Mickey Mouse Acérquense Directamente desde Walt Disney Ya llegó Ya llegó Mateo Ya llegó Mateo Mickey Allá mira Vamos para allá a recibirlo Vamos a recibir al festejado Allí está mira Allí está en el carro Allí en el carro Salúdalo Muy bien Corre Aquí Vamos a recibir a Mateo Sí Muy bien Pues muy bien Ít战